Carta 31 A la Señora Mitarella, Mujer de Ludovico de Mollano, Senador de Ciena en 1373, en nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María. Amadísima y carísima Madre en Cristo, el Dulce Jesús, yo, Catalina, sierva inútil de Jesucristo, me encomiendo a vos, saludándoos en su preciosa sangre, con el deseo de veros fiel servidor ante Dios, es decir, que estéis en aquella confianza que da alegría y gozo a nuestra alma. Esta es la dulce fe que necesitamos tener, como dijo nuestro Salvador, si tuvierais fe, como un granito de mostaza, y mandárais a ese monte que se aparte, se apartaría. Amadísima hermana, os pido que permanezcáis con esa fe. Me mandasteis recado explicándome lo ocurrido al Senador. Me parece que por ello habéis tenido grandísimo temor, y que no teníais otra fe ni esperanza que los siervos de Dios. De parte de Dios y del dulcísimo amor, Jesús, os ruego que permanezcáis siempre en esta santa y dulce confianza. ¡Oh confianza que nos da la vida! Si permanecéis en ella, jamás llegará la tristeza a vuestro corazón, porque esa no proviene sino de que ponemos la confianza en las criaturas, que son cosa caduca y muerta, que desaparece. Sin embargo, nuestro corazón no puede encontrar descanso sino en lo estable y firme. Por lo tanto, si nuestro corazón se halla en las criaturas, no está sobre algo firme, porque hoy está en el hombre vivo y mañana muerto. Si queremos encontrar reposo para el corazón y el alma, tenemos que buscarlo en Cristo crucificado, por fe y por amor. Entonces tendremos nuestra alma llena de alegría. ¡Oh dulcísimo amor, Jesús! Hermana mía, no temáis a las criaturas, como dijo Cristo bendito, no temáis a los hombres que no puedan matar más que el cuerpo. Temámosle a Él, que dice que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. ¡Oh inestimable caridad de Dios, que antes nos amenaza que puede matar el cuerpo y el alma! Lo hace para que nos humillemos y permanezcamos en el santo temor. ¡Oh bondad de Dios! Para alegrar el alma, dice que no quiere nuestra muerte, sino que vivamos en Él. Demostraréis estar viva cuando vuestra voluntad esté unida y acorde con la de Dios. Esta dulce voluntad os dará la fe y la esperanza viva, puestas en Dios. Para dar vida a esta santa fe, os ruego que tengáis dos cosas en vuestra memoria. La primera, que Dios no puede querer otra cosa que nuestro bien. Para darnos el verdadero bien, se entregó a sí mismo, a la muerte afrentosa de la cruz. De Él fuimos privados por el pecado. Para darnos la gracia y apartar de nosotros la soberbia, se humilló voluntariamente. La segunda es que creáis de veras que lo que nos sucede, por muerte o por vida, en enfermedad y en salud, en riqueza o pobreza, por injurias que nos hagan los amigos, los parientes o cualquier otra criatura, todo se hace en verdad por permisión y voluntad de Dios, y sin ella no cae una hoja de un árbol. Por tanto, no sólo no temáis, ya que Dios da en la medida en que podemos aguantar, sino aceptémoslo con reverencia, amadísima hermana, juzgándonos indignos de tanto bien como es sufrir trabajos por Dios. Si el demonio quisiera infundirnos un gran miedo, tomad rápidamente las armas de la fe, creyendo que de Él seremos librados por Cristo crucificado. Así permaneceréis en perfectísima alegría, pensando que Dios no quiere sino nuestro bien, como queda dicho. Fortaleceos en Cristo crucificado y no temáis. No digo más, sino que todas vuestras cosas sean hechas con amor y temor a Dios. Acordaos de que debéis morir y no sabéis cuándo, y de que la mirada de Dios está sobre vos y observa vuestras acciones. Dulce Dios, danos la muerte antes de que te ofendamos. Alabado sea Jesucristo.